La magia ocurre cuando los deseos nacen desde el corazón. Y si a un corazón se le unen muchos más, entonces será inevitable que los sueños tomen forma y se hagan realidad. Muchas personas creyeron día a día que si dedicaban todo su amor y energía en este proyecto, los sueños propios y los de todas las personas de Medellín, abandonarían las almohadas y los cuentos para cobrar vida en nuestra ciudad. Y cuando ya la figura sale y que tenemos un tiempo en donde decimos sí, se enciende en toda la lucha. Yo no podía creer que todo lo que yo armé por pedazos lo podía haber también transformado y que la gente pudiera disfrutar y gozar de él. Ese momento es súper especial porque nos llena, se siente que valió la pena todo el trabajo y todo el esfuerzo. La alegría es bastante satisfactoria. Hoy queremos reconocer a todas las personas que con su labor artesanal nos hacen soñar con un mundo mágico, lleno de posibilidades para todas y todos. A nuestra ciudad llegarán las más grandes historias que han perdurado por 100 años, aquellas que nos inspiran, emocionan y llenan de alegría en nuestros corazones. Historias que fueron transmitidas de una generación a otra y que vivirán para siempre. Esta vez, ustedes hicieron este sueño realidad y las historias que viviremos juntos esta Navidad serán mágicas. Y lo que yo más les puedo desear a todos los medellinenses es que podamos vivir con el perdón. Que es muy enriquecedor, no solo para los niños, sino para todas las personas de la ciudad de Medellín. Que no importen nuestros gustos, nuestras creencias. En el perdón encontramos esa unión familiar, esa unión con todas las partes que nos conectan a esta hermosa y maravillosa ciudad. Un pueblo, una ciudad unida. Que vengan a participar y a ver y disfrutar de este bonito proyecto. Cuidemos mucho a los niños en épocas de sembrinas. Por hoy, descansen tranquilos, porque muy pronto la luz y la alegría inundará cada rincón de este mágico valle.